En este videazo, compadre, compadra, este, pero luego se ofenden, te voy a hablar de dos cosas, perdón, tengo un lolita allá atorado. Ahora sí, compatriota, en este video te voy a hablar de dos cosas, la primera es servicio a la comunidad, si tú vives en Nayarit, en la costa, si tú vives en Jalisco, en la costa, te voy avisando que hay un pinche huracán, que se llama Lidia, por cierto, siempre me pregunto por qué le ponen nombres así, compadre, tan raros, póngale huracán H1R1, por qué chingados le ponen nombres de chicas, pinches meteorólogos con el corazón roto, le ponen el nombre al huracán de la chica que lo traicionó, como van a traer devastación, como le hicieron en su corazón, el asunto aquí, compadre, es que hay un pinche huracanazo, se llama Lidia, este, mal bautizado, yo le hubiera puesto patiatraseros, imagínense un huracán que se llame, el huracán patiatraseros, está entrando a Puerto Vallarta, ¿a poco no te da más miedo? Ahí nomás te pone el nombre de la que te traicionó, el asunto aquí es que te voy a hablar de dos cosas, el primero, el huracán compas, gente de Nayarit, pónganse las pilas, gente de Jalisco, los de la costa, más que nada, yo te aviso, si tú me ves en esos lugares, pues ya has avisado, o mándale este video a alguien que vive por esos lares, va a haber mucha lluvia, mucho aire, ahí amarren bien al perro, maldita, así no voy a salir volando, y también en este video, compadre, te voy a hablar de cómo Hugo López-Gatell, el playboy, el sujeto que derrite a las mujeres mexicanas, más que Elvis Presley, bueno, a las mujeres arriba de 40 años, el asunto aquí, compas, es que Gatell fue al programa de Ciro Come Mierda, ustedes saben que este pinche infeliz gato, que el crimen lo quiso eliminar, quién sabe por qué, en qué andará, el asunto es que Ciro tuvo de invitado a Gatell, trató de ahí de ponerle un 4, de hacerlo quedarlo mal, casi casi le dice, hola doctor muerte, porque así los de la derecha le pusieron a Gatell, pero ándale que mi Gatell, ustedes saben que Gatell es doctor, está leído y escribeido, como dice la abuela, está leído y escribeido, o sea, está leído y estudió, el asunto aquí es que le puso unos buenos pinches, este, trompazos, compa, el asunto aquí es que Gatell es cerró el hocico, ahora sí, como ustedes saben que habla muy bien, compadre, te voy a poner estos dos temas en este videazo, el primero es el más urgente, compatriotas, ¡chequen este desmadre! Sobre aviso no hay engaño, comparte este video a la gente de por esos lares, alerta máxima, potencialmente catastrófico, huracán Lidia, ahora, creo que este güey está exagerando, ¿quién es? Meteorología México, Info Meteoro, Meteorólogo Operativo, licenciado en enseñanzas atmosféricas, ah, no es un pendejo, ok, ok, pero creo que está exagerando, alerta máxima, potencialmente catastrófico, huracán Lidia, yo mejor le pongo patiatraseros, dice aquí, las sorpresas siguen y Lidia está próximo a categoría 4 con viento sostenido de 205 kilómetros por hora, está cabrón, está rápido, este, y ráfagas de hasta 260 kilómetros por hora, esa velocidad de aire, compa, tira árboles, tira abuelitas, cabrón, por más cómico que sea, te recuerdo que es humor negro, maldita sea, la gente que me ve ya sabe de lo que hablo, compatriotas, esos vientos están fuertes, maldita sea, tocará tierra entre Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, esta tarde con lluvias torrenciales, compatriotas, al pedo, si viven pues oslares, si tienen parientes, vean nomás las pinches imágenes, Lidia está encabronada, compas, el huracán Lidia, maldita sea, está ovulando, anda caliente, quiere problemas, el asunto es que Lidia, miren, puedo ver que Lidia está obesa, vean nomás la cantidad de área que abarca, está obesa, le metió duro a los carbohidratos, al gancito, que por cierto los del pan se estaban quejando porque subió de precio el gancito, wey, cuando estaba el PRI te pusieron la pinche gasolina a lo doble y no abrías el hocico, nomás sube el pinche gancito, pinche montón de harina con azúcar y colorantes, cabrón, ahí si te quejas, no sean cabrones, el punto compas es que Lidia está grandota, a muchos mexicanos les gusta así, cada quien compas, miren el desmadre, está cabrón, ahorita que me acuerdo compas, no te dije que compartieras esto en facebook, compártelo en facebook, por amor a la quien es grande y misericordioso, comenta, deja tu like, si ves esto en youtube, comenta, es muy importante, un punto, un zapato, un emoji, un poema, una maldita, el asunto es que pongas ahí lo que quieras, para que se vea movimiento, dejas tu like y te suscribas porque el silencio nos está matando, miren las curvas de Lidia, son curvas peligrosas, húmedas ya, compatriotas, a todos nos agrada cuando Lidia llega toda mojada, pero no en estos casos, compa, el asunto aquí es que aquí están las predicciones, va a entrar con todo, va a pasar un ladito de Guadalajara, Zapopan, compatriotas, yo vivo en Zapopan, este, cuando llueve, hijo de la chingá, como se inunda, y el pinche Alfaro que hace, trae a Café Tacuba, a Jalisco, pinche idiota, compatriotas, aquí están las proyecciones, miren Lidia, es el camino de Lidia, compas, esta mamada ni los narcos nos van a defender, compatriotas, así está el asunto, yo te pido que esparzas la palabra, ahora, este, según eso va a tocar tierra por ahí de las 7, 8, 9 de la noche, espero que todos ustedes ya estemos bien pinches recogidos a esa hora, recuerden recoger cosas o amarrar bien las cosas que pueden salir volando, han, han habido casos donde un pedazo de fierro sale volando, una lámina de fierro sale volando y decapita la banda, compatriotas, así está el asunto, amaren al perro, porque Lidia está encabronada, aquí la gente lo está reportando, Conagua también lo está reportando, esto hace, hace una hora, Lidia Huracán, categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y racha de 250, se prevé toque tierra entre las 6 y las 9 horas, entre los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco, muy cerca de la frontera con Nayarit, con, con la misma categoría, compatriotas, ustedes saben que en la gran parte de la República Mexicana, este, está, está cubierto por nubes, en este momento la mayoría de México está nublado, está muy rico, aumentó el consumo de pan dulce, compas, ustedes saben que nomás baja la temperatura y todas las mujeres mexicanas sacan su vieja adicción, que es el pan dulce con café, el pan dulce con el cafecito, con el chocolate, compatriotas, en este momento estoy seguro que ya, ya te lo antojé, ya te antojé una bebida caliente con un pinche pedazo de pan, compatriotas, y este es el asunto, la jornada lo reporta, suspensión de actividades en oficinas del gobierno estatal, el transporte público en 15 municipios y el cierre del puerto desde Barra de Navidad a Punta Perula por Huracán Lidia, compatriotas, pues todos los medios especializados lo están reportando con alta urgencia, y las imágenes compa, vean nomás hijo de la chingada, y me parece el agujero del diablo esa mamada, mire nomás, ya está en la costa compa, eso eso nos dice que en Nayarit y en Jalisco habrá lluvias compa, a ver qué tantas lluvias habrá, el asunto es ese compatriota, saca tu paraguas, el impermeable, y si puedes mejor no salgas cabrón, porque ya sabes que las inundaciones en cualquier momento nos llevan la chingada, esta es una imagen de hace tres horas, este miren las olas, se están moviendo, ni modo que no, verdad que pendejo, este pero si se ve hasta allá, miren, el horizonte se ve muy triste, ahora sí, perdonen la redundancia, muy nublado, este, dentro de tres, cuatro horas eso va a estar de la chingada, esas palmeras van a aparecer desde esos pinches muñecos de plástico que están afuera ahí de las, han visto esos muñecos de plástico que me gustan, me gustan, compatriotas, así está el asunto, tú qué demonios opinas, yo ya hice mucho compartiéndote esta pinche información, si no sabías, recógete, avísale a la gente que pues ahí cuide sus cosas, no salgan, porque luego una pinche, ahora sí como dice el abuelo, un mal aire y nos lleva la chingada a todos, compatriotas, este es el asunto, Hugo López Gatell, cambiando de tema, este es el asunto con Hugo López Gatell, estuvo de invitado en el programa mierda de Ciro come mierda, y pues trató de hacerlo mal, perdón, trató de hacerlo ver mal, Ciro a Gatell, pero ustedes saben que Gatell ya tiene el pinche cuero bien duro, de tanto que le pegaron en época de pandemia, ya sabe cómo bajar todos los balones, compa, y si me apuras hasta le baja la vieja a Ciro come mierda, te recuerdo que es humor negro, maldita sea, yo sí, insinué que Gatell le debería de bajar la vieja a Ciro, demándenme, no se crean, compatriotas, fíjense cómo Ciro trata de ponerle un cuatro y Gatell le cae el pinche hocico chayotero y perseguido, deja tu like, maldita sea. Usted deja una frase, que supongo que la hizo con la información que disponía, es una frase de junio, julio del 2020, donde hace un cálculo y dice en el escenario catastrófico morirán 60 mil personas, murieron mucho más doctor. Sí, es muy interesante lo que dice. Usted era el hombre del COVID en México y habló de 60 mil personas, estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. Cómo no, déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad. Sí, ¿sí le fijaron cómo le pega sus chingazos y ni se da cuenta? Chingazos con elegancia, fíjense cómo Gatell le dice. Sí, voy a responder esa mierda que tanto apuntas, pinche corrupto. Me encanta Gatell, que le respondió hermoso, chequen. Y habló de 60 mil personas, estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. Cómo no, déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, que obviamente es el daño más grande. Está muy centrado en el tema de la mortalidad, se ve, usted se excita con los muertos, eso debió de haberle dicho Gatell a Ciro, tú, este, practicas la méndiga, este, cuando, bueno, deja tu like. Eso se puede sufrir en la vida humana. Para recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria y pusimos una fecha muy clara que fue a junio de 2020, cuántas muertes habría. Tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62 mil muertes. Como coincido con usted, una es catastrófica, por supuesto. Muchas, miles, son más catastróficas. Pero es muy importante, lo digo con respeto, usted es comunicador y usted es un profesional de la comunicación. Gatell, estás equivocado. No son profesionales de la comunicación. El que tengan un pinche título, un diploma, no lo hace profesional. Esa pendejada la puedes comprar en Tepito. El asunto, compatriotas, es que no le puedes llamar profesional a Ciro. Se la va a creer, Gatell. Son pinches gatos, chayoteros, que hasta el crimen nos está persiguiendo por quién sabe qué chingados hicieron. No, quién sabe quién le conviene que Ciro hubiera muerto, maldita sea. Compatriotas, es el asunto. Sigamos viendo. Deja tu like. Mucho, Gatell, mucho. Así se trata estos pinches gatos de la oligarquía de los medios. Deja tu like. Cuando uno piensa en la ética médica, por ejemplo, o la ética de salud pública, uno tiene una serie de compromisos de honestidad con la población que nos escucha. Nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos, todo está soportado en información y en una construcción científica. Donde hay incertidumbre lo dijimos. Al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta. Porque si no, hay un eco. Eso es lo que... Básicamente, Gatell, dándole clases de cómo hacer periodismo al pinche Ciro Chayotero. Parece que hubo un papá que le bajó los calzoncillos a su hijo para alguiarlo. Así se hace, Gatell. Mucho, Gatell. La Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia, que es esta distorsión de la información que se comporta como una epidemia. Ahora, regresando a las realidades del manejo de la epidemia de COVID, y le aprecio que agradezca públicamente el trabajo que hicimos todos, yo no diría que no solo el gobierno, el pueblo de México. De vacunación. De la vacunación. En la Ciudad de México tuvimos uno de los ejemplos emblemáticos de un buen trabajo del pueblo mismo, de respetar los tiempos, respetar los turnos, las edades a las que había que vacunar. Y aunque cada quien tiene una inquietud propia, y es legítima, cada quien quiere protegerse a sí mismo, es muy importante entender que vivimos en una sociedad donde cabe o deben caber todas y todos. Relacionado con mi aspiración de coordinar la transformación en la Ciudad de México, es uno de los elementos centrales que estamos planteando, humanizar la ciudad. Si, ¿me fijaron cómo Ciro echó una pregunta mierda para quemarlo? Y Gatell le respondió, le pateó el trasero, lo educó, y todavía Gatell con dos o tres frases cambia y se va al tema principal que a él le conviene, que es sus aspiraciones para Ciudad de México. Ahora está hablando de sus aspiraciones y lo que quiere hacer. Este sujeto es muy astuto. En la misma respuesta, le cayó el hocico al chayotero y de paso también, pues ahí trabaja para su candidatura para Ciudad de México. Compatriotas Gatell, Gatell sin duda alguna fue de las mejores piezas en la pandemia. Ahora, yo no vivo en Ciudad de México. Lo que sí puedo decir es que el pinche policía Harfuch Robocop no me gusta. Ese cabrón era policía. Ese güey sabe de armas. Y que sea jefe de Ciudad de México, hazme el cabrón favor. Necesitamos a alguien humanista. El asunto aquí, compatriotas, es que yo no soy de Ciudad de México. Lo único que te puedo decir es que me caga Robocop. ¿Quién será el candidato? Gatell o la chica que siempre se me olvida el pinche nombre. Clara Brugla, Bulgara, Brugla. Esa chica, compas. ¿Quién será mejor? Yo no sé. Está Gatell, está Clara, no sé qué. Y no sé quién la derecha ponga. El asunto aquí es que cualquiera que sea. Pero en mi opinión, el que menos me gusta, no te digo que no votes por Robocop. Al final de cuentas me vale ring y riñonga. Yo nada más digo que el que menos me gusta es el pinche Robocop. Están más opciones. Y Gatell, poco a poco, está sumando adeptos. Ya que yo estoy viendo los medios, compa, me la paso en redes sociales, no veo tele. Y veo que el aparato que ayudó a Sheinbaum está ayudando a Harfuch. Eso se me hace extraño, se me hace raro. Maldita sea, compatriotas. Este es Gatell dándole en su pinche madre a este chayotero. A ver qué más le dijo. Organizar la ciudad para nosotros es incluir respetuosamente las necesidades de todas y todos y lograr tener los consensos, construir los consensos para una sociedad más justa y más incluida. Pero hablando de eso, doctor, usted estuvo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID. ¿Así? ¿A dónde entendemos? Porque lo dijo varias veces el presidente. No sabemos cómo era su funcionamiento con el secretario de Salud, en fin, con otras, con el Seguro Social. Pero usted era anunciado por el propio presidente como la cabeza de la estrategia de COVID. Hubo una catástrofe en donde perdió la vida 300, 500, 700 mil mexicanos. ¿Cómo puede dar cifra hacia la...? No, di una cifra. ¿Cuál es? 300, 400, 700 mil. Ya di 3 millones, cabrón, pinche. Y Gatell acaba de decir profesional. Veamos cómo le cae el hocico en esta ocasión. Yo aquí le preguntaría, ¿cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe. Lo que pasó fue una catástrofe. La más grande en 100 años. Y dos años después, doctor, o tres años después, usted sale a buscar el voto de la gente. Un poco dándonos la impresión de decir que no pasó nada. Eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande catástrofe en 100 años. Pero usted, usted, por favor. ¡Cállense la botana de voltear y se la volteó! Pinche movimiento de judo, oral. Sigamos viendo. ¿Cómo vamos a decir nosotros llevamos el seguimiento? Mi pregunta es, ¿cuál es, en términos de ética del servicio público, usted no tiene cuentas que rendirse? Ciro, me impresiona que usted, siendo un hombre inteligente, vuelva a una idea muy reducida, Ciro. De personas muertas. ¿Un virus o usted cree en estas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio? No, no, no. ¿Usted cree como Donald Trump que esto fue algo fabricado en China? Pero yo sí preguntaré, doctor. No, por supuesto. Es muy importante que tengamos una visión racional, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Ojalá no hubiera pandemias. Yo le estoy haciendo una pregunta. Mira, se lo digo como experto en salud pública. Tenía que morir tantos mexicanos. No lo deja hablar, cabrón. Ah, por cierto. Este, el pendejo este, Pigmen y Barra, que se cree papá, abuelito de Shanebound. Este, ah, como le quiere que sea, este, Harfuch. Quiere que sea Harfuch. Pigmen y Barra puso este video que te estás viendo de Gatell y Ciro. Lo puso, pero nada más pone. A Gatell le pusieron un... Ah, lo que hace Ciro son emboscadas. Pero no defiende a Gatell. Básicamente dándole la razón a Ciro. Para que vean cómo los Pigmen y Barra, los pinches moneros, son los puro pinche lamebotas. Sigamos viendo, deja tu like. Se lo digo como experto en salud pública, se lo digo con respeto. Gracias. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas. Si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial, pues me va a costar mucho trabajo entender. Ahora, lo mejor que yo podría hacer, si es que quiero entender, es no cerrarme en una idea preconcebida. Las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente. Y como lo comento de estas tres lecciones aprendidas, que las he repetido en este mismo estudio, las repetí el viernes pasado. Y las repetió muchas veces. Veo como que les cuesta mucho trabajo visualizar que haya desigualdad social. Pero 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Podemos tener controversia con su tercer punto, no con los dos. Estos son datos objetivos. Son datos del Banco Mundial, de la OCDE. 50% de la población mexicana ha vivido en pobreza. Y esto es causado por un modelo económico que se han encargado en defender muchas personas. Que hoy mismo que estamos haciendo transformaciones profundas para atender justicia social. Como le digo, un dato también objetivo, 5 millones de personas salieron de la pobreza en cuanto empezó a quitarse la corrupción, en cuanto se distribuyó el ingreso. Compatriotas, así se hace. Por eso Claudia Sheinbaum se la van a comer cuando le entrevisten a estos mierda. Sheinbaum va a tener que... Por eso puso de vocero a Noroña. Porque necesitamos gente que sepa hablar, que sepa defender, que le diga sus verdades a las pinches mierdas de derecha en su cara. Que sean rápidos a la hora de hablar, maldita sea, de construir sus enunciados. Noroña, Gaté, los que hablan bien. Por eso nunca me gustó Claudia. Atención, voy a votar por ella. Pero, güey, necesitamos a alguien con la pinche lengua casi bífida. Y esa Claudia Sheinbaum parece que tiene el hocico cerrado. Compatriotas, así está el pinche asunto. Ya estás un poco más informado. ¿A poco no? Adiós, gracias a la ex grande misericordioso. Si ves esto en Facebook, compártelo. En YouTube, deja tu like. Atención con Lidia, anden cabronada. Si eres de Nayarit y de Jalisco. Siempre a la izquierda. Checa los videos de hoy. Checa los videos de ayer. Pura, puro pinche cotorreo aquí macizo. Aclaro, no soy comunicador periodístico. Si acaso soy comunicador irónico. Pero no soy medio de comunicación que quede claro. Porque mucha gente en los comentarios me pone. Maca, me encanta tu trabajo periodístico. No hago periodismo. Nada más prendo la pinche cam. Me dejo de rascar las bolas un rato. Y hablo de la vida pública de México. Maldita sea, compárteme, deja tu like en la descripción. México inexplicable, México embriagable. Suscríbete siempre a la izquierda. Adiós.